Y claro, el plato fuerte de este año, la presencia del campeón del Bassmaster Classic 2015, Casey Asley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la zona que conocéis de la manguera, de la finca que pasa al otro lado, que es peligrosa, esa está siempre balizada. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 Same as yesterday. We got three. No big ones today. But three little ones. We caught a lot more fish today but they were a lot smaller today. Yeah, we caught some on top water, we caught some cranking, caught some on Cinco, just mixing and mixing and up, doing different things. 2050, the total weight of this team of competitors. Two days complicated, very hard. The embolse is perfect, but it's a great pressure of fishing. Yesterday we did three catches, one of them good, a fish of more than 2 kilos. Today it's been hard. There was no big fish, but we did three catches. And Casey was very satisfied with this test. And I think it went all very well. 2040, the biggest piece. Good, 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 good. Superbrily, they throw it out but they don't get stuck. I'm going to work with you a little bit, my friends. French team. More fish. A bigger piece, 1'740". 3 peces. 3 peces. 3 peces. 3 peces. 3 peces. 3 peces. Cinco peces, durísimos para nosotros, nos ha cambiado todo, tío. Nada, un cupito pequeño, cinco kilos. Hemos estado hasta media mañana, sin picada ni nada, hemos decidido ponernos un poquito más finos y hemos empezado a sacar peces pequeños. Pues nada, dos pececitos hemos podido hacer, uno bueno y otro mediano. Una primera hora, ya era otro a cinco minutos de volver al pesaje. Pues ya han estado muy duros hoy, y no sé, los demás se han tenido más suerte. Ha estado bien y hemos hecho buenos peces y tenemos un pececito muy bueno, ronda más de los dos quinientos a los tres kilos, no lo hemos pensado, pero es muy bueno. Dos mil seiscientos sesenta. Ocho mil cuatrocientos veinte. Menudo pesaje que se ha marcado este equipo en Tijara, una vez más. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El pesaje total, señor Swift. ¡Se va! ¡Eh, qué pues! Ha estado movidita la competición, no ha habido grandes problemas técnicos de rotura serias, todos los problemas que se han dado los hemos solventado con eficiencia. Enhorabuena, enhorabuena, y me inaugura el top ten, una pareja, nunca mejor dicho, pareja de competidores, Guillermo, Ana, Ana y Guillermo, premio Gary Yamamoto en este top ten, premio Longa Byte, al noveno puesto, cheque, sonda, cañas, placas, baterías, el premio Bass Pro Shop, el octavo puesto, el premio Iberbat, o sea que tuvisteis incidencia ahí mecánica y aquí estáis en el séptimo puesto, muy meritorio chicos, muy meritorio. Sexta posición, esto se empieza a poner calentito eh, premio Daisa, premio Ocats, con su cheque, sus materiales, sus patitos, sus placas, quinta posición, madre mía. Da el premio ese premio Nomura, el gerente de Nomura va a entregar el premio en esta sonera. Dos kilos, seiscientos sesenta gramos, la pieza mayor. Medalla de bronce, un aplauso por favor a esta medalla de bronce, premio Kofri, Moyo y Casey, la pareja de competidores que han venido a darlo todo, los segundos clasificados, un aplauso por favor que se han quedado a las puertas del Olimpo. Gracias. 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 ¿Dónde están? Brutales mensajes que se han marcado. Un aplauso. Estamos muy contentos y alegres. Orgullosos. Ha salido, ha salido bastante, bastante bien. Por la mañana a las diez tenemos cupo y… Y muy tranquilos. Y luego seguimos así, tranquilos y cambiamos tres peces. ¿Habéis tenido un patrón concreto o habéis pescado de todas las maneras según los momentos del día? Bueno, por la mañana buscamos peces activos. En el patrón no había ninguno. No hay un patrón en este pantano en este tiempo. Y así, pescamos con todo y así ha salido. ¿El pez más grande con qué lo habéis cogido? Ayer, dos kilos, seiscientos y cincuenta. Con el Jig. Ah, muy bien. ¿Cuál es el señor que más tiempo habéis tenido puesto? Con el Jig ligero buscamos peces activos o brillados. Todo lo que hemos clavado hemos sacado, ninguna pérdida de pez. Hemos salido de medio, tenemos setenta y uno. No hemos gastado ni medio depósito, hemos gastado unos treinta eurillos para gasolina. Queremos ayudar a nuestras familias que están aguantando todos los fines de semana. ¡Somos los mejores! ¡Somos pescadores! ¡Viva Polonia! ¡Venga! ¡Viva España! ¡Viva Polonia! ¡Viva Polonia! ¡Viva Polonia! ¡Viva Polonia!